Randal, ¿cómo tiene que tomar la selección de Costa Rica este partido? ¿Pensando en Gales o pensando en la eliminatoria mundialista allá? Bueno, yo creo que sin dejar de lado lo que es este partido contra Gales, que ya de por sí me parece que va a presentar un muy buen nivel. No hay que perder el norte, el objetivo principal que es la eliminatoria, nos estamos preparando para eso. Y me parece que igual hay que tomarlo este partido como eso, tal vez como un preámbulo para lo que pueda ser la eliminatoria, más allá de que las características sean diferentes a lo que vayamos a enfrentar, pero me parece que el partido puede presentar un nivel bastante alto que nos pueda servir de cara a lo que va a ser el primer partido en este caso contra Salvador. ¿Cómo llegas a este partido? Bien, bien, la verdad es que me siento muy bien, y de verdad que uno quiere que toda esa sensación y estos buenos deseos se vean reflejados en la cancha, porque más allá de uno sentirse bien, preparado, físicamente al 100%, uno quiere que eso se vea reflejado en la cancha y está comprometido con eso. ¿La competencia en tu liga te ayuda? ¿Qué tal el nivel? Lo he sentido muy, muy, muy bien, muy bueno el nivel. Me parece que estoy en una liga donde la agresividad y el roce físico aumenta en comparación con la liga que estaba antes, y eso me ha hecho crecer como jugador y espero, pues igual, todavía poder alcanzar un nivel futbolístico mejor. El técnico ha dicho que esta es la base ya de la eliminatoria, ¿sienten ese peso de responsabilidad ya para enfrentar a Gales? Yo creo que uno siente, bueno, en el caso personal, yo siento el peso ya con solo el hecho de ponerme la camiseta. Hay que tomarlo de esa forma, es muchísima responsabilidad ponerse la camiseta de la selección, y si se toman cuenta lo que nos vamos a empezar a jugar a partir del mes de junio, pues con muchísimo más razón. Me parece que la responsabilidad siempre está, el peso siempre está, y hay que asumirlo como tal.